Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Oe, 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 oe Oe, 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 oa Oe, 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 oa Oe, 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 oa Oe, 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 oa Pero que lindo es enamorarte Quiero cantarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios Quiero cantarte, Señor, quiero alabarte Quiero cantarte, Señor, quiero alabarte Quiero cantarte, Señor, quiero alabarte Que lindo es enamorarte Ay, 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 ay No, 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 no Cuando camino tan solo, por ese mundo de dolor, mi corazón va confiado, porque tengo un gran amor. Que piensa en mí cada día, y me amas sin condición, para mí sería imposible, si me faltara su amor. Y es que te necesito, cada día más, como la lluvia que cae, como el ave azulito, y es que te necesito, sin ti no sé vivir, te necesito, eres mi todo en el mundo. Te necesito. No acabará jamás, es que te llevo muy dentro, dentro de mi corazón, para mí sería imposible, si me faltara su amor. Y es que te necesito, cada día más, como la lluvia que cae, como el ave azulito, y es que te necesito, sin ti no sé vivir, te necesito, Eres mi todo en el mundo, te necesito. No te confundas, somos Renacer. Y es que te necesito, te necesito, cada día más, te necesito, como la lluvia que cae, como el ave azulito. Es que te necesito, es que te necesito, es que te necesito, sin ti no sé vivir, te necesito, eres mi todo en el mundo, te necesito. Oye Elvis, y este mambo viene del cielo, y si no me lo crees, díselo Claudín. Bello! Oye Elvis, y este mambo viene del cielo, y si no me lo crees, díselo yo te necesito, es que te necesito. Muchos hermanos con necesidad Buscando ayuda y generosidad Mira a tu alrededor y trabaja por un mundo mejor Dame tu mano, juntos podemos Besamos a los solos y trabajemos Alguien, pero no nos olvidemos Yo tengo un cántico nuevo So, so, solidaridad Una palabra sincera So, so, solidaridad Rompe frontera So, so, solidaridad Es por tu hermano So, so, solidaridad Dale tu mano Jesús te dijo que no negara que me necesitara Pues el recompensaría que da con alegría Si quieres un tesoro en el celo El pobre no te pagará Más Dios rico en bondad Te bendecirá So, so, solidaridad Una palabra sincera So, so, solidaridad Rompe frontera So, so, solidaridad Es por tu hermano So, so, solidaridad Dale tu mano No perdamos hoy la ruta Mi hermano en su solidaridad No vienes con tu ayuda Yo sé que puedes ayudar Y es que alguien me está esperando Acude sin tardar Porque este canto es amigo De toda hermandad So, so, solidaridad Solidaridad Una palabra sincera So, so, solidaridad Rompe frontera So, so, solidaridad Es por tu hermano So, so, solidaridad Dale tu mano Música 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 ¡Suscríbete! 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 Música Yo no tengo miedo porque yo estoy con Cristo Y el que está con Cristo no debe de temer Cristo es mi amigo, mi padre y mi hermano Y el que tiene a Cristo tiene todo el poder Por eso les digo que canten conmigo Porque el que tiene a Cristo no debe de temer Por eso les digo que canten conmigo Porque el que tiene a Cristo tiene todo el poder Con Cristo yo tengo, hay todo el poder Con Cristo yo tengo toda la autoridad Con Cristo yo tengo, hay todo el poder Con Cristo yo tengo toda la autoridad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Cristo yo tengo toda la autoridad. Con Cristo yo tengo, hay todo el poder. Con Cristo yo tengo toda la autoridad. Si tú quieres sentir el amor de mi Cristo, solo tienes que abrirle tu corazón a Él. No te niegues, hermano, que puede entristecer el Espíritu Santo que está dentro de ti. Pues búscalo, búscalo, búscalo a Él. Si no lo haces, mi hermano, tú te puedes perder. Con Cristo yo tengo, hay todo el poder. Con Cristo yo tengo, hay todo el poder. Con Cristo yo tengo, hay todo el poder. Con Cristo yo tengo toda la autoridad. Con Cristo yo tengo, hay todo el poder. Con Cristo yo tengo toda la autoridad. Con Cristo yo tengo, hay todo el poder. 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 ¡Viva Jesús! Mi alma está atada a Cristo Y por su amor estoy preso de Él Mi alma está atada a Cristo Y por su amor estoy preso de Él Mi alma está atada a Cristo Y por su amor estoy preso de Él Sus manos me sostienen Debajo de su gracia descansa mi seque Mi alma está atada a Cristo Y por su amor estoy preso de Él Mi alma está atada a Cristo Y por su amor estoy preso de Él Mi alma está atada a Cristo Y si respiro amor Me viene de Él Aferrado a Él Como el pan y el vino Como un solo cuerpo Un solo seque Mi alma está atada a Cristo Y por su amor estoy preso de Él Mi alma está atada a Cristo Y por su amor estoy preso de Él Amén Música 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 Ninguna tormenta se llevará mi paz Estoy aquí, angelito para Cristo Hay tormentas que atormentan la vida Hay tormentas que nos hacen llorar Hay tormentas que me han sacado el aire Con sus vientos me han querido matar Hoy yo tengo Cristo y va conmigo Él me ama y me libra del mal Me protege y me cubren sus alas Me ordenan los vientos calmar su tempestad Ninguna tormenta se llevará mi paz Ninguna tormenta se llevará mi paz Ninguna tormenta podrá arrancarme el gozo Porque el que vive conmigo es grande y poderoso Mi paz la tengo en Cristo Quien siempre está conmigo Con él vivo mi vida en victoria Y a él sea la gloria Ninguna tormenta se llevará mi paz Música Sabor, sabor, sabor Sabor cristiano Música Música Hoy yo tengo Cristo y va conmigo Él me ama y me libra del mal Me protege y me cubren sus alas Me ordenan los vientos calmar su tempestad Ninguna tormenta se llevará mi paz Ninguna tormenta se llevará mi paz Ninguna tormenta podrá arrancarme el gozo Porque el que vive conmigo Porque el que vive conmigo es grande y poderoso Mi paz la tengo en Cristo Mi paz la tengo en Cristo Quien siempre está conmigo Con él vivo mi vida en victoria Y a él sea la gloria Ninguna tormenta Ninguna tormenta se llevará mi paz Música Oye Y quien dijo que el cristiano no se goza Música Estoy aquí Angelito para Cristo Música Los albes Ninguna tormenta se llevará mi paz Música Música Yo te quiero Música Yo te quiero en este mundo más que a nadie Yo te amo Música Música Más que a nadie en el planeta Y quiero que todos sepan Que el primero en mi corazón Música Eres tú Música El dueño de mi vida Mi razón, mi existencia Eres todo para mí Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no sé vivir Eres el rey de mi vida Tú eres mi fortaleza Y la vida junto a ti Es hermosa y solo vivo para ti Solo vivo para ti Porque yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero en este mundo más que a nadie Yo te amo Más que a nadie en el planeta Y quiero que todos sepan Que el primero en mi corazón Eres tú Yo te quiero Yo te quiero en este mundo más que a nadie Yo te amo Más que a nadie en el planeta Y quiero que todos sepan Que el primero en mi corazón Eres tú El dueño de mi vida Mi razón, mi existencia Eres todo para mí Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no sé vivir Eres el rey de mi vida Eres el rey de mi vida Tú eres mi fortaleza Y la vida junto a ti Es hermosa y solo vivo para ti Solo vivo para ti Porque yo te quiero Porque yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero en este mundo más que a nadie Yo te amo Más que a nadie en el planeta Y quiero que todos sepan Que el primero en mi corazón Eres tú Eres tú Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Na, na, na Na, 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 na Yo te quiero a ti Solamente a ti Oh, oh, oh Na, na, na Na, 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 na Yo te quiero a ti, solamente a ti Señor, eres lo único importante en mi vivir Señor, mi alma alaba a tu nombre con amor Es mi cuestionador, un vacío en mi No te quiero nada, sin ti no sé vivir Quiero saber como este mundo puede hacer para vivir Sin tu presencia ni siquiera puedo dormir Quiero gritar todo el amor que yo siento por ti Y todo el gozo que me hace tan feliz No te quiero nada, sin ti no sé vivir Me bendeciste dándome el don para cantarte a ti mi Dios Agradecido estoy que puedo ver cuán grande es tu amor Un vacío en mi, un vacío en mi, sin ti no sé vivir Quiero saber como este mundo puede hacer para vivir Sin tu presencia ni siquiera puedo dormir Quiero gritar todo el amor que yo siento por ti Y todo el gozo que me hace tan feliz Y todo el gozo que me hace tan feliz Y todo el gozo que me hace tan feliz Y todo el gozo que me hace tan feliz Quiero saber como este mundo puede hacer para vivir Quiero saber como este mundo puede hacer para vivir Quiero saber como este mundo puede hacer para vivir Sin tu presencia ni siquiera puedo dormir Quiero gritar todo el amor que yo siento por ti Y todo el gozo que me hace tan feliz Música Música Gracias por ver el video.